Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia ¿Cómo andas Alejandro? El engaño y la curiosidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Hace unas tres semanas aproximadamente Hicimos una jornada solidaria, deportiva De interacción con los chicos del barrio Con los chicos que juegan en la sociedad de fomento En los torneos barriales Y junto a un grupo de compañeros De la agrupación Remeras Blancas Que nos indicaron un poco las actividades Que se podían hacer aquí Arrancamos con una jornada solidaria Y dentro de ese marco de esa jornada Se realizó el mural Que en cierta medida identifica un poco A la agrupación Proyecto Nacional Y es una bandera que el compañero Gabriel Mariotto Vive levantando En ese marco no imaginábamos realmente Esta convocatoria Y tampoco caminábamos hacia ahí Sino que simplemente todo radicaba En una convocatoria a nivel provincial Para realizar casualmente algo En relación al recuerdo A 39 años del asesinato del padre Mujica Y la verdad que una vez que convocamos a Alejandro El padre Alejandro de Lorenzi Y aceptó gustosamente venir a bendecir Este mural fue donde se entró A gestar y a madurar esta posibilidad Y la chance sin ningún lugar a dudas Para nosotros es muy gratificante Que autoridades de todo el ámbito Y de todo el aspecto político e institucional Estén aquí con nosotros acompañándonos Es muy importante Por eso celebramos la presencia Del vicegobernador Mariotto Del padre Alejandro de Lorenzi Del ministro Gustavo Arrieta De la intendenta Marisa Fassi De funcionarios, militantes Principalmente militantes Y vecinos del distrito Es una emoción muy grande para mí Bendecir una imagen de este hombre Que siempre estuvo muy metido en mi corazón Y acompañándome en mis proyectos como sacerdote Así que siempre tuve Carlito Cerca mío Y Carlito está siempre Por eso cuando yo te escuchaba reivindicar Él no necesita reivindicación Por así decirlo Sí necesita a lo mejor Volver a hacer memoria De lo único que podemos hacer memoria En la vida que nos hace bien Y es la memoria del amor O sea Carlito Mujica pasó haciendo el bien Como dice en el evangelio Pasó haciendo el bien Y eso queda Por supuesto eso también es combatido Y por supuesto eso se lo quiere mochar O se lo quiere hacer desaparecer Como hicieron con él Pero su amor Su proyecto Su espontaneidad El evangelio en el fondo El Jesús vivo Nunca desaparece De los proyectos De nuestro corazón Así que más que nada Darles gracias a Dios Y gracias a ustedes Porque Me permitieron algo Que no me tocó nunca Y es bendecida A Carlito Que me hicieron un poco gordito Pero bueno Yo me crié en el mismo seminario que él Y mamé de chiquito Muchas de De las cosas que él decía Y vi sus videos Que tenía en la televisión Cuando esas charlas quedaban Que eran impresionantes Y conocí A muchos curas Uno un gran amigo El padre De Laurentiis Que fue un cura jugado también Por los pequeños Por los chicos Por lo social Y el padre de Laurentiis Siempre me hablaba de él Me mostraba las fotos Que tenían con él Y con Perón Porque estaba Carlito Estaba Perón Estaba La verdad que hay que decirlo Es así Con las fotos estaban todos Todos los curas Del tercer mundo Que eran todos los curas Del tercer mundo Y estaba Perón Ahí en el medio Que estaba Invitado a las abro Por así decirlo Así que bueno Pidámosle a Dios Entonces que bendiga A este mural Que ustedes han hecho Con tanto cariño Que en este barrio Que en todo Cañuelas Se pueda transmitir El proyecto que tenía Carlitos Que no es ni más Ni menos Que un proyecto humano Que el Señor Entonces bendiga Esta imagen Que bendiga Todo este pueblo Que bendiga acá A los políticos De paso Cañazo Que los haga Así también Más humanos Eso es lo que necesitamos Que bendiga Que bendiga esto En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Es muy importante Estar hoy acá Compartiendo La bendición Del mural Del Padre Mujica Porque bueno Sobre todo Porque es fruto De la militancia De los jóvenes Que están comprometidos Con este proyecto Nacional y popular Que nos Legó Néstor Y que Tan fuertemente Videra Nuestra presidenta Cristina Fernández De Kirchner Nuestra presidenta Coraje Hace 39 años El Padre Mujica Era acribillado Por la triple A Era acribillado Por ser El cura villero Porque militaba Para los pobres Porque amaba A los pobres Así que Que mejor Que hoy Están recordándolo Acá con militancia Con compromiso Decía que le decían La bestia Porque era una bestia Estudiando Era una bestia Rezando Era una bestia Militando Y si ustedes me permiten Yo voy a pedir también Un fuerte abrazo Y no le iba a decir La bestia Mariotto Pero un fuerte abrazo Para el monstruo De Mariotto Que es un monstruo Meditando Es un monstruo Trabajando Y que realmente Tanto Gustavo Como yo Te admiramos Te queremos Desde lo más profundo De mi corazón Siempre lo hablo Con Enzo A la mañana Me encanta Escucharte Porque Tenés una oratoria Después de Gustavo Gustavo es el mejor Pero Una oratoria Maravillosa Muy didáctica Muy de militancia Bueno Hoy estamos reunidos Acá Compañeros Recordando Esta fecha La fecha Trágica Para la patria Como el 11 de mayo De 1974 Como bien lo planteaba Marisa Adquirivillaron En Flores En el bajo Flores A la salida de la iglesia El padre Mujica Y ese asesinato Incluso fue parte De una operación Política Porque Lo mata la triple A Como bien decía Marisa Y durante 25 años Dijeron que lo había matado Otra organización Vinculada Incluso afectivamente Al padre Mujica Y Y bueno Cómo operan los servicios En ese aspecto ¿No? Cómo Matan No lo asumen Y le tiran el cadáver al otro Y la historia Se fue construyendo así Con esa Con esa disfunción Yo Vengo a Cañuelas Me siento como en mi casa Con tantos amigos Y compañeros ¡Bravo! 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 Por supuesto Por supuesto Cuando está hoy en Marisa La admiración Por su trabajo Por su tarea Saber que en momentos difíciles Han puesto el pecho Como la 125 Cuando los problemas de seguridad ¡Bravo! 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 Cuando todavía el distrito No lo gobernaba Nuestro proyecto político Nosotros vinimos a hacer un café cultura Y a hablar del padre Mujica Y a hablar del padre Mujica ¡Bravo! A Enzo, a Facundo A los muchachos del Proyecto Nacional ¡Bravo! 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 Fue un momento muy convulsionado Recordemos que nació en el 930 Y lo asesinan en el 74 Esa vida de Mujica Está llena de manifestaciones Culturales, sociales, políticas, económicas De un momento muy rico de nuestra patria De donde se ha sufrido mucho Y donde él es incluso el emergente De esa tragedia y de ese sufrimiento Pero nos ha dejado En la coherencia de su conducta En el compromiso manifiesto De estar dispuesto a morir Pero no a matar Como así lo planteaba En los momentos más trágicos De las peores coyunturas Y de haber recibido Esa llamada al corazón Cuando en 1955 El 16 de septiembre Lo derrocaban a Perón Y ellos brindaban con champán En su barrio Con su familia Con sus vecinos En la recoleta Y después de brindar con champán Fue asumir Su compromiso sacerdotal En un conventillo de la boca En un conventillo de la boca Y como la cultura popular Tiene esas cosas tan directas En la única luz Que había en el conventillo Que alumbraba El umbral De la entrada A un pasillo Los compañeros Del convoy Del yotivenco Le escribieron ahí abajo Para que el padre Cuando llegara Viese ese llamado Sin Perón No hay patria ni Dios Abajo los cuerpos Y el hombre que venía De disfrutar Y la recoleta Del golpe de Estado Sufre El llamado Y se le genera la contradicción O yo estoy equivocado O ellos están equivocados E inmediatamente Los corazones sensibles Los hombres de buena fe De buena voluntad Rápidamente Modifican La matriz gorila Del pensamiento Rompen con las estructuras Tradicionales Y se juegan En la opción Por los pobres Y asumen entonces Una tarea De tanta militancia Que nosotros Lo recordamos siempre Porque está Permanentemente vida Cuando estamos militando Acordémonos Del padre Mujica Él entregó su vida Por la causa Por el pueblo Honró La militancia Nosotros En el dolor de ser Que tiene el premio Con el campeonato Hacer un poquitito Esto Muchas gracias Gracias a todos los presentes A los compañeros de la luz Padre Francisco No les pregunten Lo que piensan Sobre Cristo Tienen otra preocupación Padre Francisco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!